A todos los apostadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que nos están viendo a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de Claro P y C. Este es el sorteo 6897 para el día de hoy, 31 de diciembre del año 2021. Saludo a los delegados que supervisan, ellos son de gana gana y la lotería. Si hubiera llegado el momento que todos están esperando, muchísima suerte para todos que jueguen las balotas. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta gana gana y recibe los mejores beneficios semanalmente de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-78 Muy bien, tenemos ganadores con el número 8, 6, 6, 4, 86. 6, 64, 8, 6, 6, 4. Señores delegados, ¿es correcto resultado? Es correcto. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos los ganadores. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos de venta gana gana a jugar allí su pijado de oro. Desde ya les quiero desear un feliz año 2022. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo sorteo.